Si me mataran por lo que hago, ¿no sería una muerte hermosa? Se preguntó alguna vez Héctor Abad Gómez, como lo escribió su hijo Héctor Abad Faciolince, en el olvido que seremos. La epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas, decía este hombre, cuyo legado sigue vigente y lo mejor, presente en nuevas generaciones, como lo plasmaron las manos expertas del grafitero Wes Oner en este mural, ubicado en la parte posterior de la institución educativa Consejo de Bello. Con estos simbólicos trazos, este joven resaltó la lucha contra las violencias y plantó la semilla del reconocimiento del maestro en un territorio donde la vida ha sido y sigue siendo vulnerada. Wes Oner es uno de los ganadores del concurso de juventudes de la Gobernación de Antioquia, que con seis murales en distintos municipios rindió homenaje a valores e identidades del departamento por medio de tres líneas específicas, personajes emblemáticos y memoria, conocimientos ancestrales y mitos y leyendas. Este artista ganó en personajes emblemáticos y memoria y para dejar su sello, hizo una investigación previa que no solo le permitió este resultado, sino que terminó por enamorarlo del legado de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez fue profesor, politólogo, escritor, médico-saludurista y fue lastimosamente asesinado por el conflicto armado en 1987. En base a eso, quise hacerle este homenaje porque la humanidad está pasando por un momento muy crucial, como es la pandemia, y la medicina ha tenido gran importancia, pero en medio de la pandemia el país también sigue sufriendo por el conflicto armado, siguen quitando vidas, y un personaje que me relacionaba a las dos temáticas era Héctor Abad Gómez. Y los simbolismos le sirvieron a Wes Oner a conceptualizar sobre el valor de la medicina en épocas de crisis como la actual, y sobre las secuelas de un conflicto que le ha arrebatado al país miles de vidas valiosas. En primer plano tenemos la mirada poética y entrañable de él y humanista, tenemos a la izquierda una mano que nos está ofreciendo una flor blanca, una rosa blanca, y arriba tiene la estrella de la vida. La estrella de la vida es el logo que tienen las ambulancias, la que prioriza la vida. Él nos está ofreciendo a través de la salud pública y el trabajo social una paz que él quería construir. Detrás del rostro de él hay una cantidad de ojos, estos ojos representan la gran cantidad de miradas acalladas, de voces acalladas por el conflicto armado, pero también la cantidad de vidas salvadas a través de la medicina. Y en la parte derecha tenemos una mano reposada en una cama de plantas medicinales, también queriendo representar como el poder de lo chamánico, lo ancestral, pero desde la parte medicinal. Y nos están ofreciendo el bastón de Astrolabio, que es el logo que representa la misión humanitaria. Clara Inés Faciolince, hija del maestro, quedó impactada ante la destreza del trazo y las simbologías del mural. Le quedó perfecto, perfecto, porque es que ahí están, digamos, me pareció muy bonito lo que él quiso interpretar, como con los ojos que están detrás de la cara de mi papá, como las distintas miradas de las personas acerca del pensamiento y de lo que significaba mi papá. También me pareció muy bonito lo de los claveles rojos, que han estado pues en muchas marchas por la vida. Todos los símbolos de las manos, tanto el que está a este lado como el que está después, con la rosa blanca, con toda la naturaleza, me pareció muy bonito. Cada uno de los símbolos tiene un significado muy especial y muy de acuerdo con todo lo que fue importante para mi papá. Ella destaca que jóvenes como Wes Oner, hijos de la generación que vio morir a su padre, no solo conozcan su trabajo, sino que lo repliquen de otras maneras. No sabía que era tan directamente relacionado este punto con el punto pues donde tiraban los cadáveres en la época más violenta de Bello y eso pues me estremece de pensar, porque realmente la lucha principal de mi papá fue contra la violencia y a favor de la vida. Héctor Abad Faciolín se escribió en Twitter, quisiera ir a conocer este mural y darle las gracias al cafitero Wesley Vélez. Esta cita está pendiente, pero su hermana se le anticipó. ¡Claro! Y no solo las manos, sino darle un abrazo, porque me parece que estoy muy conmovida con lo que él hizo y cómo lo hizo y todo. Muchas gracias Wesley, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!